Con el presente continuo, como hemos visto el verbo jugar con su presente continuo, vamos a trabajar con otro verbo. Como dije, tenemos tres solo por hoy día, y recuerden que los verbos se encuentran en la plataforma. Todos trabajan de la misma manera. Se le añade una ING y así ya tenemos nuestro presente continuo. Ahora, el verbo WASH. WASH, como pudieron observar, se refiere a LAVAR, que ahorita es súper esencial con toda la situación que estamos viviendo. Así que vamos a hacer una oración muy relacionada a nuestro contexto. WASH, LAVAR, recuerden eso. Play, jugar, WASH, LAVAR. I WASH. Una oración simple presente. Yo estoy lavando. Pero, ¿qué? ¿Qué complemento podemos usar? Sí, mis manos, por todo lo que está sucediendo. Es un muy buen ejemplo. I'm washing my hands. En este caso, my hands significa mis manos. Como os digo, por favor, tómenle notas. Es un término nuevecito, pero no es crucial por ahora, pero podemos ir anotando. I'm washing my hands. Yo estoy lavando mis manos. Ahorita mismo, en este preciso momento, y va a pasar durante más de un minuto. I'm washing my hands. I'm washing my hands. Utilicemos un personal pronoun que no hemos utilizado. Por ejemplo, it. It. Es el personal pronoun para los objetos o animales. It. The reduction of it with a is. Su reducción con su verbo ser. ¿Cómo era? It's. In this case, we have our personal pronoun reduction. It's. What is the verb that we're using? ¿Cuál es el verbo que estamos utilizando? Wash. Añadimos la ing. Recordemos para mencionar algo en el presente. It's washing. Eso está lavando. ¿Lavando qué? Podemos tomar un ejemplo de una lavadora. Imaginemos que it, en este caso, es una lavadora. It's washing cloth. Cloth significa ropa. It's washing cloth. Eso está lavando ropa. Funciona perfectamente. Es una razón funcional. Otro ejemplo. Un tercer personal pronoun. We use he. He funciona para él. So, en este caso, tenemos el acción. He's washing. Aquí, tenemos que cambiar algo. Pero, mmm. Vamos a mantenerlo con, he's washing hands. Ya que, me tiene una versión para cada personal pronoun. Pero, no abarcaremos eso hoy día porque es muy excedente. He's washing hands. Él se lava las manos. Ahora, el último verbo que abarcaremos será stay. Stay. ¿Tienes una idea de ver qué se refiere a stay? Mmm. ¿No se acuerdan? Aquí está. Quedar. Significa quedarse. Quedar. Quedar. Mantener una posición en un lugar. I stay. You stay. He stays. She stays. It stays. Pero, ese es un conocimiento que ya lo hemos visto anteriormente, seguro en otros añitos. Por lo que, nos enfocaremos ahora en the present continuous. The present continuous of stay, is the same for plan for play. I am gym. Y como aquí tiene una engría de stay. La llanemos. Yin. Staying. Nota la letra. I stay. Vamos a utilizarlo ahora con las oraciones. Al de siempre. I am. Junto a todo el contexto que está sucediendo. I am. Reduction. I am. The verb here comes with an ing. Aquí viene el verbo present continuous. That is stay. I am staying. And finally, I would complement. Un buen complemento sería en casa. En casa. En inglés se refiere a at home. So, let's do it. I am staying at home. Yo me estoy quedando en casa. Esta oración es fundamental si queremos contar lo que está sucediendo ahora con todo este tema de que debemos sí o sí estar en casita por cuidados de salud. Estas dos oraciones que hemos mencionado, I am washing my hands and I am staying at home, se complementan perfecto para crear una historia. Por el coronavirus, por el coronavirus, por el coronavirus, I am washing my hands and I am staying at home. Por el coronavirus me estoy lavando las manos y me estoy quedando en casa. Es una oración funcional y estás relatando una historia. No son solo oraciones. No son solo oraciones. Hemos creado una nueva forma de contar cosas. Perfecto. Now, with staying, let's try with another personal problem. Vamos a practicarlo con otros nombres personales. Usaremos solo uno. Por ejemplo, she is. Otra vez. She is reduction. She is. She is. She is. The verb is staying. Para el staying tenemos que sonreír. Muchas de las palabritas tenemos que sonreír. Es muy importante recordar eso. She is staying. Staying. And finally, the name, the same compliment. She stayed at home. Ella se está quedando en casa. Perfect. It's a functional sentence. Es una oración funcional. Perfecto. Ahora vamos a hacer de nuevo la historia que conté, pero mencionando mi nombre. Les doy un ejemplo. I am Rodrigo. ¿Recuerdas? La presentación personal with personal problem and birth to be. I am Rodrigo. Aquí también se puede reducir. Así que pues, vamos a hacer. I am Rodrigo. It's functional. I am Rodrigo. I am for the coronavirus. Y por el coronavirus. I am washing my hands. I am staying at home. Yo soy Rodrigo. Por el coronavirus, me estoy lavando las manos y me estoy quedando en casa. Es una oración funcional y es perfecto por todo lo que está sucediendo. Muy bien. Y esta ha sido la clase de hoy. Recuerden que los trabajitos los estoy dejando abajo en la plataforma. Ya no serán parte del video. Espero que les haya gustado la clase y que lo hayan super absorbido. Y que recuerden chequear los verbos que están en la lista de las acciones que también estoy bajando abajo. De esa misma manera, si es que hay alguna necesidad de recordar Simple Present, estoy dejando un link de alguna clase que he hecho para otra sección. Pero que si es que aún no tiene muy mentalizado lo del Simple Present, ahí también estoy retomando una vez más acciones y también cómo se utiliza el código He, She and It. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden quedarse en casa o bueno, estar at home. Goodbye. Cuídense chicos. See you. Bye. Bye. .